Gracias. Pamela Franco, Natalia Martez, Jennifer Salgado y Cassandra Martínez. La presentación del métier. En el sector de la salud, las medicinas examinan y establecen un diagnóstico orden de examen y prescriben los tratamientos farmacéuticos y hospitales que se impone. Las medicinas suelen sus enfermos y gestionan su salud en su globalidad. Hay medicinas generales y especiales en pathología. Para el programa de salud, la enfermedad, el choque psicológico, las medicinas deben hacer un diagnóstico sobre la base de los elementos multiplicados como el interrogatorio, la clínica durante la escuela, los pacientes deciden lo que se sienten, la hallucinación sobre el examen, la palpación, la prisión de la atención y otras exploraciones funcionales. Los examen complementarios como la radiografía o las análisis pueden ser necesarios. ¿ hemos visto el cicatrices? puede ser prescrito y de soins prodigios. Es también un profesional que propone de los trabajadores y se apoyan sobre las conclusiones actualizadas de la comunidad médica científica. Las condiciones de trabajo. La práctica médica científica es la cual hizo hacer los servicios en el centro de urbano o de hospitales y por la consultación privada. La médica generalista consta raramente su tiempo de tabla y se fornirá los que llegan a su propio gabinete. Aún mikiñ ídra valesan karte y faxte meint að við pan svaakonsultáción para hjón. Lega hreifinu ára og þau kemptust með er tíadjúpti og feg á hundir fagstaðu úr kókseinn. La profesión en leag aukké færlega belkómsaði lámega sjóni í sérín í því. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 sobre el trabajo que hay para comer, y yo no sé que no es para mí. No he estudiado la medicina porque no tengo las habilidades y las capacidades necesarias para estudiar la medicina. No creo, porque he pensado a muchas veces y llegué a la conclusión que es una carrera que no me gustaría estudiar y que no me gustaría hacer. Y además, no soy muy apasionada por la medicina.